Buena, soy X-Fed y así damos inicio a los memes de TCD. Parte 2, papu. ¿Qué? ¡Carajo! ¡Corre! ¿Qué lo tuvo? ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no esta batalla es épica se pago a ver anardacia quebrero esto what the fuck? el auto se les salió de misilo Uy, la puta que te parió No, la Fasé cualquiera Che, Nes, la concha de tu hermana, ¿dónde mierda estamos? Póximo destino, ¿qué? Nes, la puta que te parió ¿Dónde mierda estamos? No, la concha de tu hermana El agua quema Aparcado Qué hijo de puta Nes, la concha de tu hermana ¿Qué hiciste al avión de boquita, hijo de mi puta? Ese movimiento sexy 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 ¡Frené! ¡Loca! ¡Frená! ¡Frená un poco! ¿Ustedes quieren comida? Estamos cagados de hambre ahí De nada así Like Uh, este se quedó re duro acá I am the one, the one Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Caró Llegó el lichero Ya cagorstamos ¡No dejó de ir para! ¡No! ¡No hallé a la policía! ¡Ya! cam A First dos lame para acá caboon, pedazo de caboon, caboon no la concha de su hermana porque no me sales dreff la qui온 que te pario auto de mierda me cago en el han de mierdae que tiene conche y si dueño... cómo se mueve la concheto vieja movimiento dale, movete papu, dale movete así me gusta, así me gusta movimiento sexy que carajo acacia, 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 que te enfoque mira, 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 mira vamos a sacar el F8 mira, fíjate bien hermano fíjate el nombre, mira ni siquiera tiene, no tiene ni mayúsculas, nada mira, mira mira, reintente, reintente, reintente voy a voy a poner, mira, voy a poner A, S, mira A, cheto madre que espere, esta bien? esta bien che? que espere? rapanay, que espere, que espere? vamos ahí, vamos ahí yiii yiii que mierda what the fuck? what the fuck? mira la Sopa de macaco Sopa sopa de macaco Vamos al server Vamos al server